Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Ducerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Free Fire Tenéis de fondo un clip y hoy os voy a enseñar a como usar la MP5 Va a ser una partida en modo ráfaga Y claro, en modo ráfaga contra gente que lleva Groza, AWM La M249 contra una maldita MP5 Es un poco contradictorio, pero ya veréis como usarla De acuerdo, os voy a enseñar como usarla Y como realmente si que se puede llegar a usar bien Yo si fuera desarrollador de Free Fire Lo que haría es que disparasen muchas más balas a lo MP40 Aquí, mírate el clip chicos Estoy aquí con una fa más, de acuerdo Le hago ahí poquísima vida y digo Venga va, vamos a meterle un hotshot Ahí estamos, perfecto Bueno, me he quedado ahí 17 de vida Pero eso no lo vamos a tener en cuenta Y si, como veis, las Grozas son super fáciles de matar Vale, con las Grozas Aquí tenéis una estrategia que hice Súper guapa, ¿veis? Subes, disparas y rápido te agachas O sea, una lástima que luego Bueno, ahora lo veréis Pero menudo tiraco Lástima que no lo hubiera metido Headshot En fin, esta era una partida Que también quería enseñaros, ¿sabes? Pero bueno, al final he tenido que minimizarla un poco Ya que no había ganado la partida Pero bueno, no se ganan todas las partidas, ¿sabéis? Normalmente las partidas que no gano Suelo quedar así Ahora veréis La zona se está cerrando A mí me pilla por detrás Ahora lo veréis Y claro, mirad cuánta vida quita, ¿sabéis? De 20 en 20 Yo aquí, súper raro Me dispara y me mata En fin Ahora os dejo con... Bueno, este otro clip ¿De acuerdo? Que serían dos bots Que ya os lo enseñaré en el próximo vídeo En fin Ahora os voy a dejar dentro de poco Cuando se terminen estos clips Con el gameplay Y bien, pues ahora nos vemos Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Letluxerdo Hoy estamos en un nuevo vídeo Con donde nos encontramos aquí en Free Fire En una nueva partida En modo ráfaga, ¿de acuerdo? Y hoy mi intención sería simplemente ganar ¿De acuerdo? Ganar con... Con nada Con una WM O con una groza Hacernos así una partida bastante divertida, ¿no? Al menos llegar a 3 kills Por favor No, pero sería bastante interesante Ganar la partida Me encanta este paracaídas, ¿vale? Se llama paracaídas Géminis Que, bueno Básicamente lo llevo por lo del saludo ¿Vale? De chicos y chicas Pero bueno, en fin Agarramos por aquí la MP5 Perfecto Una boca de pistola El chaleco nivel 3 Que eso es súper clave Para resistir balas Pues ahora mismo vamos bastante bien, ¿no? Una mochila nivel 3 La agarramos también Perfecto Más SMG Perfecto, perfecto Vale, vamos a ver Qué hay aquí en la torrecita No hay nadie Porque si no... Vale, una M4A1 No me acuerdo ya ni del nombre Perfecto No voy a coger... ¿Sabéis qué? Voy a coger la mini escopeta Que está aquí A ver... Perfecto Ahí la tenemos La M287 Me la acabo de inventar Pero bueno... Vale, hay disparos por aquí arriba Entonces vamos a ir ahí Estoy intentando buscar el tío Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Está ahí, está ahí, está ahí Vamos a dispararle un poco Perfecto Ahí te llevas... Te has llevado unos 50 de daño ¡Fua! 21 de vida Con un toque Muerto Muertísimo, ¿eh? O sea, muertísimo Qué bien Vale, se están disparando también por aquí En 60 Vamos a ir a por ellos No sé si va a ser muy buena idea Pero... Sí, sí Vamos a meternos en medio de la pelea A ver si no se matan Creo que ya se han matado, de hecho A ver si encuentro el tío No lo veo, ¿eh? Ah, vale Está ahí, está ahí, está ahí Perfecto Está ahí en la casa... En la casa roja Vale, aún se están disparando Ha disparado una WM A ver si veo el tío Ahí está Vamos a dispararle Perfecto ¡Uh! Un headshot de 120 de daño Madre mía, ¿eh? La que se ha comido Bueno No lo vamos a matar Porque seguramente ya lo matará el otro Pero que sepa que... Aquí el pro de Free Fire Está aquí Lo tienen delante, ¿sabes? De acuerdo Entonces el chaval ese ¿Dónde estaba? Ah, mira, está aquí, está aquí Ojo que se acerca, ¿eh? Vamos a coger la MP5 Perfecto Para esta distancia mucho mejor que la M4-1 ¡Guau! Vaya tiraco No nos vamos a esconder ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vaya tiraco Nos ha metido No tenemos kits Vale Nos han dado un like Bastante guay No... No se acerca el otro Entonces bastante bien No tenemos kits Pero así es como se usa la MP5, ¿eh? Nos han metido un headshot Cosa que no me esperaba Looteamos en movimiento Vale Eh... Vale, perfecto Había cogido sin querer la pipa Vale Vamos a estar un poco quietos Vamos a coger los kits Vale, ya está Nos movemos rápido Que nadie nos dispara Y nos curamos Vale, entramos ya Iba a entrar por la puerta principal Pero mejor me lo pienso Nos curamos Fua, pues nos hemos quedado... Ahora no lo veo bien Pero creo que eran 19 de vida Cosa que... Madre mía, ¿eh? O sea... Mira, porque he querido ahí matarle con la MP5 No, es que tampoco tenía nada mejor que hacer, ¿no? O sea... Si no le he matado ahí No le podía matar en ningún momento Básicamente lo he matado Porque él no tenía ni siquiera rango para darme O sea... En Free Fire Cuando subes hacia arriba Tiene un límite ¿De acuerdo? Pues para que el personaje no se buguee y cosas de estas ¿De acuerdo? Tiene un límite de alcance para arriba, ¿sabes? O sea, no puedes mirar al cielo en... O sea, si estás mirando al suelo No puedes mirar al cielo en plan 180 grados ¿Sabes? Entonces lo que pasa es que, claro Él debía mirar al cielo casi Para dispararme Y como no tenía rango, pues... No me ha podido matar En fin, ¿qué se lo va a hacer? Bastante guay, bastante guay Llegamos ya dos kills Hemos salido vivos de Bimasaki ¿Vale? Con la MP5, ya os digo Es un arma que me parece muy buena No la mejor, no os voy a engañar No me parece la mejor arma Pero, bueno Vale, creo que el tío de AWM debe haber muerto Porque si no estaría por aquí corriendo En fin, vamos a movernos Porque me parece un poco tontería Estarlo esperando por aquí ¿Vale? Perfecto, perfecto No hubo nadie O sea que... Muy bien Vale Pues... No hay nadie Vale, vale Se están pegando de tiros Vamos a ir a por ellos Es que lo que quiero, chicos Es hacerme... Hacerme kills Hacerme kills De acuerdo Uno ha muerto por la tormenta Otro también Ha muerto dos por la tormenta, tío Pero la gente que le pasa Que muere aquí por la tormenta Tampoco es tan difícil huir de ella Tal vez esos dos serán bots, ¿eh? Puede ser Vale, está aquí looteando Vamos a darle Perfecto Te he dejado bastante fino, ¿eh? Buah, tío Otra vez Otro que se cubre, chaval Es que antes he hecho una partida Con el AWM Le he metido un pedazo de tiro Que estaba a un toque Y se me cubre otra vez ¿Sabes? Y es como... Buah, nos está tirando granadas, ¿eh? Le tiramos una granada Ah, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Está en el árbol? Está en el árbol, chaval Vamos a tirar otra granada Soy muy malo, ¿eh? Con las granadas Bueno, no, no soy malo Pero es que, a ver Si hay pendiente y tal Vale, vale Le damos ahí un poco No voy a cambiar a la MP5 Ya que la MP5 es un arma Para distancia media ¿Vale? Y la M4A1 es más Para distancias así Más largas, ¿sabes? A ver, si lo mato Estaría de Abuten, tú ¿Dónde estás? Vale, perfecto Una kill más Que nos llevamos Una kill más Perfecto Nos curamos aquí Los 25 de vida Que nos ha quitado Eh, sí Solo tengo un kit Tal vez no ha sido La mejor opción Pero bueno Nos está disparando ese tío Vamos a darle un par de balas Para enseñarle quién manda Perfecto Vale Vamos a huir Vamos a huir Porque Si no la zona nos pilla Ya él no lo sabes Perfecto Vale, pues tal vez No tendría que haber gastado el kit Pero bueno, en fin Nos echamos el último kit Que nos queda Ya está Tenemos 0 kits La hemos liado, ¿eh? Pero bueno Creo que es mejor Coger la posición Ahora mismo Creo que es mejor Coger la posición Nos vamos a quedar por aquí Y depende de cómo se cierre la zona Vamos a ir a un sitio O a otro, ¿eh? Guau Se cierra la otra punta, chaval Vamos a comprobar No hay nadie ahí En esa casa Perfecto Corremos Vamos a continuar Bordeando la zona Ya que sí o sí Mis enemigos están por la derecha Entonces nos lo podemos tomar un poco en calma Vamos a comprobar si hay algún kit por aquí No Bueno, balas DSG Tampoco HG Tío, venga ya Solo pido un poco Un kit Solo un kit Nada Pues nada Vamos a coger ya el punto Que se cierra La zona en 12 segundos Aquí en la roca Se está bien Pero Podríamos estar más cerca, ¿no? Es que el árbol ese Como que no cubre demasiado Vamos a intentar probar esto del árbol Vale Tenemos 6 espectadores Ojo, ojo Está bajando Le damos Le damos Le damos Vale Recargamos Lo que sí que no llevo nada de En plan Para chetar mis armas Quiero decir La MP5 Con un Hasta el nivel 3 Y con una boca de pistola Y todo eso Pues la verdad es que va muy chetada Sobre todo Y el M4A1 También Pero es que no No les hemos puesto nada Vale, está aquí Se está cerrando la zona Le está comiendo Se le está comiendo Vale, vamos a cambiar a la MP A la Bueno, ya teníamos la MP5 Increíble ese bullag En fin Espero que os haya gustado este vídeo Con la MP5 Y nos vemos en la próxima Adiós